¿Qué es el pectus excavatum? Es una malformación genética en el pecho que hace que varias costillas y el esternón crezcan de forma anormal. Generalmente las costillas y el esternón se proyectan hacia adelante, pero en el pectus excavatum, o también llamado pecho hundido, el pecho se proyecta hacia adentro, dando una visión de un pecho ahuecado o cóncavo. No se sabe con exactitud qué es lo que causa esta afección. Los signos y los síntomas del pectus excavatum es el pecho hundido. Ese es el signo principal. Pero en casos más graves de pecho hundido, esto puede ejercer una presión sobre los pulmones y el corazón, pudiendo causar algunos problemas al hacer ejercicio físico, cansancio, dolor de pecho, etc. ¿Cómo se trata el pectus excavatum? Niños y adolescentes que no tengan problemas con su aspecto físico y no presenten problemas al respirar, entre otros, no se necesita de ningún tratamiento. Pero si te incomoda y presentas algunos síntomas como cansancio, dolor en el pecho, etc., se puede tratar mediante cirugía. Existe un procedimiento llamado Ravitch, que se retira el cartílago dañado y se reconstruye un esternón y se coloca algunas barras. O existe otra técnica reciente, que es el procedimiento de NUS. Es menos invasivo y se introduce una barra metálica a través de una incisión pequeña para empujar el pecho hacia adelante. Si te gustó este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para ver muchos más videos como este.